Hoy voy a probar los labiales más lindos que tengo en mi colección Miren lo que son estos labiales, son hermosos Vamos a empezar con este de acá Así que el primer labial me encanta porque tiene como un acabado a tercio pelado El color es lindo Vamos con el siguiente labial Este es el segundo color que es como un nude medio violeta Me encantó Y por último este rojo de acá Y así queda el labial rojo Yo no supero el packaging y lo lindos que son Díganme si les gustaría que pruebe los otros tonos ¡Chau!